...para los visitantes, 12 para los locales. Tomando mucho terreno ahí Adrián, se la primera. Acaso fuerte de Redeford a lo profundo, de Jardín Izquierdo, atrás, la bola se va, se va, se va. Y se fue de cuadrangular para Redeford, los tiburones de la Guayda dejan a los navegantes de Magallanes en el terreno. En un juegazo de pelota aquí en el parque de la ciudad universitaria. Así que CJ Redeford conecta ese cuadrangular, es su octavo de la temporada. Lo que ha sido un extraordinario juego, un toma y dame entre los navegantes del Magallanes y el equipo tiburones de la Guayda. Aquí con dos outs, parecía que tenía dominado el episodio nuevamente Chad Beck. Y después del sencillo de Sánchez vino el cuadrangular de Redeford.